Padre, ¿qué hará de mí ahora que no estás aquí a mi lado? Hoy te necesito más que nunca, ayúdame Elizabeth Bautista, con el corazón incombable ¡Vamos! ¡Ay, ya producciones para ti, papá! Padre, ¿tú que estás en el cielo? Por favor, escúchame Hoy mi vida no es tan fácil Te necesito, por favor Ayúdame En este mundo ya no puedo más Me están matando esta cruel maldad Donde te encuentres, guía mis pasos Padre amado, ayúdame Donde te encuentres, no me olvides Papito mío, ayúdame Padre, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola en este mundo? No sabes cuánto falta me haces Ahora estoy sufriendo Ayúdame, ayúdame 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 Vamos a recorrer Siempre originales Padre, ¿tú que estás en el cielo? Por favor, por favor Por favor, escúchame Hoy mi vida no es tan fácil Te necesito Por favor, ayúdame En este mundo ya no puedo más Me están matando esta cruel maldad Donde te encuentres, guía mis pasos Padre amado, ayúdame Donde te encuentres, no me olvides Papito mío, ayúdame Es tu mami de la cumbia Ay, qué dolor En este mundo ya no puedo más Me están matando esta cruel maldad Donde te encuentres, guía mis pasos Padre amado, ayúdame Donde te encuentres, no me olvides Papito mío, ayúdame Y con doble A Records Anderson Arcana Nunca desmayes Ante la adversidad Gracias, Dios mío Solo son salvos y dolor Y yo sé Que tú me harás justicia Para mi padre Timoteo Bautista Humilde el cielo El cielo